¡El PAN! ¡El PAN! ¡El PAN! ¡Ya llegó el PAN! ¡Ya llegó el PAN! Muchas gracias amigos guanajuatenses, buenos días a todos, qué gusto estar aquí y vamos Hemos entendido la política como una tarea de servicio, hemos entendido la política como una gestión del bien y del bien común El mejor candidato a presidente principal es Héctor López, el mejor camino de la región, el mejor camino de la región Están aquí conmigo esta mañana ¡Gracias!